Saludos, nos encontramos en la sede electoral de Toni Freixa, la sede del grupo Fidel al Barça, a apenas 200 metros del Camp Nou, muy cerca de la casa de todos los barcelonistas, donde Toni Freixa atiende al mundo deportivo para repasar, hacer una entrevista balance de lo que ha sido la campaña hasta ahora y donde veremos su opinión sobre los puntos que más interesan al barcelonismo. Señor Freixa, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y vamos a conocer las opiniones que interesan al socio barcelonista para acabar de recibir su voto. Para empezar, una pregunta. ¿Quién le avala a nivel económico en su carrera ante la presidencia? Avalamos los miembros de la candidatura, que es lo que la Liga de Fútbol Profesional exige. La ley exige a los miembros de la junta directiva de un club profesional, que compiten competiciones profesionales, que presten un aval del 15% del presupuesto de gasto y es nuestra responsabilidad hacerlo y, si ganamos las elecciones, lo depositaremos en la Liga para tomar posesión. ¿Acabará Koeman el contrato que tienes firmado hasta 2022? Por supuesto. Nosotros lo dijimos desde el primer momento en que llegó y fuimos los únicos en aquel momento. Ahora ya todo el mundo respeta su figura por el trabajo que está haciendo. ¿Debe ser prioritaria la continuidad de Messi, pese a que cumplirá 34 años en junio? Yo creo que sí, que es prioritaria. Porque Messi, aún teniendo a punto de cumplir 34 años, sigue siendo el mejor jugador del mundo y su hábitat es el Barça y es donde él puede desarrollar mejor su fútbol. Y por eso nos sentaremos con él a escucharle sobre todo, a saber cuáles son sus expectativas y a encontrar ese punto en el que podamos extender su contrato en las condiciones que el club pueda permitirse. ¿Y qué sabe usted de las intenciones de Messi? Yo intuyo, yo saber directamente no sé, pero lo conozco bien y conozco cómo piensa y lo que piensa su familia y intuyo que quiere seguir. ¿Hasta cuándo se puede esperar la decisión de Leo? Bueno, en cuanto lleguemos al club el 8 de marzo empezaremos a conocer lo que él quiere o no quiere y en cualquier caso hay de tiempo hasta que finalice su contrato, que es el 30 de junio. Esta es fácil. ¿A favor o en contra del proyecto Barça Corporeal? A favor siempre y cuando el Barça mantenga el control político del proyecto y teniendo en cuenta que los inversores o los socios que vayan a entrar en ese proyecto los tiene que validar la Asamblea de Socios, la última palabra siempre la tendrán los socios. ¿A favor de una Superliga Europea o de la remodelación de la Champions que plantea la Europa? A favor sobre todo de no incurrir en ningún conflicto institucional y de obtener el máximo rendimiento por nuestra participación en competiciones y me temo que en el seno de la Champions, pero con mejores condiciones, lo vamos a poder lograr más fácilmente que rompiendo totalmente el estatuto actual. ¿Tirará adelante el SPAI Barça tal como está diseñado o quiere cambiarlo? Por descontado que hay que tirarlo adelante, ya está trabajado, decidido por los socios, con el plan de financiación, con la modificación del plan general urbanístico finalizada, con las obras de urbanización que ya estamos desarrollando, porque el SPAI Barça ya ha empezado y por lo tanto no hay ningún motivo para demorarlo más. En cuanto lleguemos al club obtendremos la licencia cuando nos la expida el ayuntamiento e iniciaremos las obras. ¿A favor o en contra de jugar fuera del Camp Nou durante las obras? En contra, teniendo en cuenta que deberemos soportar incomodidades, reducciones de aforos, seguramente en algún momento de las obras, pero en nuestro estadio es el Camp Nou. ¿A favor o en contra de una rebaja salarial de la plantilla? Necesariamente a favor. Si han descendido los ingresos hay que adecuar los gastos a esa circunstancia. ¿Y cómo planteará a los cracks de la plantilla esa rebaja? Pues gestionando la situación con las personas adecuadas para tratar esas cuestiones. Estoy convencido de que los jugadores son conscientes de lo que sucede. Se pueden buscar escenarios que contemplen las circunstancias actuales de pandemia y también las circunstancias pospandemia. Y al final yo creo que es una cuestión de entendernos que debe ser fácil. ¿Se plantearía vender a jugadores jóvenes como Ansu, Pedri, Araujo o De Jong para paliar las pérdidas económicas? Nunca. El motivo de venta de jugadores en el Barça nunca es económico. Es deportivo siempre. Lo que pasa es que cuando hay una decisión deportiva de que un jugador tenga que salir, obviamente se buscan las mejores condiciones a la hora de traspasarlo. Pero nunca va a motivar el traspaso de un jugador joven, que además es beneficio directo porque no hay amortización, porque no ha habido fichaje previamente, como una decisión económica. ¿De factible fichar a un jugador como Haaland o Mbappé este verano? Sí, perfectamente, porque nuestro plan de reducción del gasto y de más ingreso con el Barça Corporate, más otras decisiones deportivas que tendremos que adoptar, porque también va a haber que gestionar la renovación de la plantilla, va a permitir invertir en el proyecto deportivo con jugadores diferenciales. ¿Descarta que bajo su mandato el Barça pueda llegar a ser una sociedad anónima o es una posibilidad que, aunque usted no desee, contempla? Totalmente descartado, primero porque los socios no lo van a querer nunca, ni nosotros tampoco, y segundo porque vamos a mantener al club independiente de intereses ajenos y porque no vamos a endeudarnos más, como por ejemplo emitiendo bonos, que nos situaría en una posición de riesgo. Evitamos que el club sea sociedad anónima y deportiva, sobre todo si no nos ponemos en situación de riesgo y si mantenemos su independencia. Dado que hace falta unidad, ¿le ofrecería un puesto en su directiva a los otros candidatos tras sus elecciones? No lo tengo ahora mismo en mente, pero sí que me gustaría que todo el barcelonismo contribuyera a la gestión del club, y los otros dos candidatos me merecen todo el respeto en este sentido y las puertas abiertas del club las tendrán seguro. ¿Qué error relacionado con el Barça ha cometido del que más se arrepiente? Seguramente el no explicar mejor el motivo por el cual tratamos la cuestión de la medalla de Cruyff. Seguramente debimos esperarnos un poco para explicar con mayor pedagogía, porque se ha interpretado muy mal y sobre todo se han dicho muchas mentiras. Nosotros no le retiramos la medalla. ¿Y de qué se siente más orgulloso? Seguramente del modelo de gestión del año 2010, que culminó con una reforma estatutaria para controlar el gasto, para controlar el endeudamiento. Yo creo que todo lo que pretendimos en aquel entonces, y además consiguiendo objetivos, me hace sentir orgulloso. ¿Por qué le debemos dar al partido? Porque somos la única candidatura que defendemos al Barça y que no tenemos injerencias de intereses externos. Y en este sentido somos la única candidatura que aglutinamos experiencia de gestión y conocimientos de barcelonismo y aportamos las soluciones necesarias que en este momento el club tiene la necesidad. Si no se presentase usted, ¿a qué candidato o precandidato habría votado? No lo tengo pensado porque me he dedicado a hacer campaña y a explicar a los socios nuestras ideas y propuestas. Pero en todo caso votaría seguro y elegiría entre las otras dos. Muchas gracias señor Freixa y mucha suerte de cada domingo. Muchísimas gracias.